por estar aquí. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. En nombre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y Educational Testing Service ETAs, pues estamos muy agradecidos de su interés de participar en estos ETAs Skill Based Workshops que han sido organizados en el marco del convenio firmado entre ASCUN y ETAs. Entonces, como bien lo escucharon el día de ayer, se organizaron dos sesiones dirigidas especialmente a estudiantes y docentes candidatos a presentar el examen TOEFL IBT y para aquellos docentes que le dan los cursos de preparación del examen de nuestras universidades asociadas. El día de hoy, entonces, la sesión estará dirigida nuevamente por Sorani Marín. Muchas gracias, Sorani, por este espacio, por tu acompañamiento. Y el objetivo de esta sesión será Speaking and Writing y una introducción al TOEFL de Sensha. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, Sorani. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar. Tenemos la última parte del Skill Based Workshop. Hoy vamos a trabajar Speaking and Writing. La información sobre TOEFL Essentials se les dio ayer. Sin embargo, si hoy tienen aún preguntas, permítanme, escribo por acá en el chat, si aún tienen preguntas acerca acerca de este examen, acerca de este nuevo examen, el costo, algo sobre la mecánica, el examen, cómo se va a hacer, etcétera. Pueden escribir todas sus preguntas en el chat y al final, independiente de que haya sido como esa parte de TOEFL Essentials ayer, les voy a poder dar como una respuesta. Muy bien. Entonces, ayer hablamos de Reading and Listening. Después de Listening, siempre hay un break. Después del break, los candidatos empiezan a trabajar la parte de Speaking. Esta parte de Speaking en el TOEFL IBT, sabemos que no es con una persona, con un evaluador, un examinador, que esté al frente entrevistándome, sino que a ustedes se les dan unas tareas de las que vamos a hablar a continuación y sencillamente ustedes responden y graban. O sea, la voz de ustedes, sus respuestas van a quedar grabadas. Es básicamente esto. Algunas personas preguntan, bueno, porque muchas personas se sienten mejor teniendo una persona al frente. Otras personas dicen, no, eso a mí de repente me pone un poco más ansioso. Yo prefiero sencillamente manejar mis tiempos, tengo mis notas acá y tengo el cronómetro ahí, manejo mis tiempos y grabo mi voz. Lo que nosotros buscamos desde ETS con esta metodología, con esta mecánica en la parte oral del examen, es básicamente evitar como cualquier tipo de contaminación en el puntaje que se le vaya a dar al candidato. Las personas que reciben, los scorers, las personas que reciben su examen para ser calificado, ellos simplemente reciben una grabación, reciben una grabación y un código. No reciben una foto de ustedes, no reciben absolutamente nada. O sea, las personas están totalmente descontaminadas para darles un puntaje en cuanto a la parte de speaking. Muy bien. Entonces, en esta parte de speaking, los candidatos van a trabajar en cuatro tareas, básicamente. Antes del primero de agosto de 2019, las personas, los candidatos tenían que responder seis tareas. Eran seis tareas. Realmente, esta reducción en las tareas hace la diferencia. Ayer les decía un poquito al principio que a veces cuando un examen es tan extenso, a veces los resultados ni siquiera dependen de qué tan bueno eres en el idioma, de qué tan bueno, de qué tanto te preparaste, etcétera, sino como de esa parte humana, ¿no? Del cansancio normal que uno va sintiendo ya para este momento. Entonces, aquí vamos a trabajar solamente cuatro tareas. Ellos en agosto del 2019 quitaron dos. Una independiente y tres integradas. Esta tarea independiente es muy sencilla. Es una tarea para que los candidatos, la mayoría de los candidatos que se preparan para tomar el examen dicen es muy sencillo prepararse para esta tarea independiente porque entonces en la página web hay una cantidad de temas, hay una cantidad de tópicos que se han utilizado en muchos exámenes pasados de TOEFL a IBT. Lo único que ellos tienen que hacer es, o sea, cronometrarse, básicamente cronometrarse. Si tienen a alguien al frente que les pueda hacer correcciones, que les pueda, genial, maravilloso, pero si no lo tienen, no hay ningún problema. Yo pienso, esto ya es muy personal, que ese ejercicio de que grabes tu respuesta, de que te tomes tú mismo el tiempo y grabes tu respuesta y luego te escuches, es un ejercicio bien valioso, es un ejercicio muy interesante. Uno a veces cuando habla, en español, en inglés, en cualquier idioma ocurre, uno a veces no es consciente de los errores que está cometiendo, entonces tener la posibilidad de yo escucharme a mí misma y yo decir, mira, acá repetí muchas veces esta palabra y la verdad no lo hice consciente mientras lo hacía. Aquí utilicé un tiempo gramatical mal, la pronunciación de esta palabra no estuvo bien, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay con quién practicar, pienso que la posibilidad de grabarse es igual de buena. Y tienen, para esta tarea independiente, los candidatos tienen 15 segundos para preparar su respuesta y tienen 45 segundos para responder. Ustedes pensarán que es muy poco, pero realmente no, es más que suficiente. Para algunas personas estos 45 segundos son eternos, eternos por lo que implica, por lo que implica pues, pues uno sentirse evaluado y más con un examen de estos. Generalmente nosotros tomamos este examen porque, o sea, detrás de tomar este examen hay una situación realmente grande. Ahí estoy aplicando para una beca o es un requisito a nivel laboral o estoy buscando la posibilidad de ingresar a X multinacional y necesitan mi certificado TOEFL. O sea, hay una situación efectivamente como de ansiedad que a veces digo, bueno, 45 segundos es poco, pero ya en el segundo 30 yo digo, creo que ya terminé, ¿sí? Entonces, realmente el tiempo es perfecto, el tiempo es suficiente. En esos 15 segundos, ¿ustedes qué hacen? Ustedes organizan su respuesta solo con palabras, no con oraciones completas porque entonces solo en la introducción ahí se les van a ir los 15 segundos. Dicen, bueno, frente a este tema quiero decir esto, dos palabras, ¿sí? Y de pronto agregar un conector al final con el que van a encadenar el cuerpo de su respuesta. Dicen, listo, el cuerpo de mi respuesta va a ser este, voy a dar dos ejemplos, el primer ejemplo tiene que ver con esto, el segundo con esto, otro conector para que encadenen a la conclusión y dicen, y voy a concluir de esta manera. Concluir generalmente es bueno y esto se los va a decir a ustedes cualquier profesor, no solamente preparadores del TOEFL IBT, sino pienso yo que cualquier profesor que haya manejado, cualquier profesor de inglés tal vez, o que haya manejado cursos de producción oral. Concluir una respuesta diciendo sí o diciendo no, diciendo estoy de acuerdo y que tú mires hacia atrás y digas aquí estoy diciendo efectivamente que sí estoy de acuerdo y estoy dando tres ejemplos o no estoy de acuerdo y que su respuesta ilustre ese no estar de acuerdo, ¿cierto? porque a veces concluyen diciendo, bueno, finalmente pues depende de la situación porque a veces ese tipo de respuesta nunca, o sea, va a ser muy difícil que ustedes la cierren en este tipo de examen para el TOEFL IBT en esta tarea. Entonces, un sí o un no, un estoy de acuerdo o un no estoy de acuerdo. ¿Ok? Listo, posterior a la tarea independiente, vamos a tener la tarea, las tres tareas integradas, dos de ellas tienen un párrafo que ahorita les voy a mostrar que no es un párrafo extenso, no es un texto extenso, o sea, no es algo así como lo que vimos ayer en la parte de reading. ¿Ok? Luego hay una conversación, dos personas hablando sobre el mismo tópico de ese párrafo, ustedes obviamente pueden tomar notas, van a tener papel, si están en el centro administrador, ustedes van a tener hojitas de papel, si necesitan más, levantan la mano y los administradores les van a dar más papel para que escriban, y si están tomando el examen en casa, recuerden que solamente tienen dos opciones para tomar notas, y son las únicas y no son negociables, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué les digo que no son negociables. solamente pueden utilizar un tablerito de acrílico blanco, obviamente con marcador borrable, o pueden utilizar uno de estos protectores de transparencias, protectores plásticos de transparencias, ponen una hojita en blanco, o una cartulina, o bueno, en fin, e igual, con un marcador borrable sobre el plástico ustedes van a escribir. En el caso del centro administrador, cuando ustedes terminan de presentar el examen, lo primero que los administradores les van a pedir a ustedes son esas hojitas que ustedes utilizaron, tres, seis, las que hayan utilizado para tomar notas, y delante de ustedes el administrador las va a rasgar, las va a borrar. Eso forma parte del protocolo de seguridad del examen, ¿sí? Como en el examen en casa, pues el próctor que ustedes tienen los está supervisando, pero a través de su cámara, pues es imposible, o sea, que el próctor diga, bueno, muéstrame las hojitas y rásguenlas. Él nunca va a saber si lo que ustedes están rasgando sí son las notas que ustedes tomaron durante el examen. Entonces, por seguridad, se está utilizando el tablero de acrílico y el protector de transparencias. Al final del examen, el protector les va a decir, por favor, borre todo lo que tenga en el tablero o borre todo lo que tenga escrito sobre el protector de transparencias, ¿sí? Entonces, son las únicas dos opciones. ¿Por qué decía yo ahorita que son dos opciones que no son negociables? Toda esta información nosotros a ustedes se las entregamos a través de unos webinars organizados generalmente por las universidades. Entonces, se les da un webinar sobre cómo tomar el examen en casa. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si esta información igual si visitamos la página de ETS? Ahí va a estar TOEFL, IBT, Home Edition y ahí está todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿sí? Resulta que la mayoría de las personas y no nos ocurre solamente aquí en Colombia, ¿sí? Ocurre en todos los países, inclusive en Europa, en todos los países del mundo. La mayoría de las personas, no todas, no leen, no leen o cuando leen interpretan las cosas pues de otra forma. Entonces, en el caso de esto de las notas, hay personas, hay muchos candidatos, no se imaginan cuántos, que el día del examen, esto hay que tenerlo listo, en el Home Edition hay que tenerlo listo antes del examen, o sea, no vas a tener, o sea, una hora antes que te conectes bien juicioso, o sea, ni siquiera una hora antes vas a tener tiempo de ir a comprar un protector de estos de transparencias o un tablero de acrílico y no todas las personas tienen marcadores borrables en la casa, generalmente los profesores los tenemos, pero no todo el mundo. Entonces, esto hay que tenerlo listo desde antes. Entonces, en el momento del examen, los candidatos sencillamente no le ven ningún problema a decir, mira, porque ellos pueden interactuar en Home Edition, pueden interactuar con el Proctor, ¿sí? Mira, no tengo el tablero de acrílico, no tengo el protector plástico, pero, lo último, el último caso que recuerdo, pero tengo un espejo, si mira que en un espejo igual voy a poder escribir y voy a poder borrar, no es posible, solo son estas dos opciones, ¿listo? Entonces, ahí es cuando a veces los candidatos llenan los blogs diciendo, es que es muy complicado, es que es muy difícil, Home Edition, mire que son, no, si ustedes leen, ¿sí? O si ustedes se informan a través de nuestros webinars, les aseguro que no van a tener ningún inconveniente, van a tener todo listo, su computador va a tener previamente el alistamiento necesario para que todo funcione bien, ¿ok? Muy bien, entonces, esto con respecto, quería detenerme aquí un poquito en la parte de toma de notas, porque efectivamente en Home Edition se han presentado muchas situaciones. En la parte de, en la segunda, la siguiente tarea integrada de la parte de speaking es una conversación, ¿sí? Es una conversación, ustedes pueden tomar notas y posteriormente les van a hacer una pregunta que obviamente debe involucrar contenido de esa conversación. Generalmente en esta última, esta tarea es muy predecible, ¿sí? A ustedes les van a poner a, a escribir cuál es la situación, cuál es el problema, cuáles son las opiniones, ¿sí? Y finalmente, si hay dos, tres opiniones, ¿cuál de esas opiniones usted considera que es la mejor y por qué? Entonces, en esta segunda tarea su opinión es muy importante. En la primera tarea ellos se ciñen exclusivamente al contenido del texto y al contenido de, de la conversación, ¿ok? Muy bien, estas son las, eh, cuatro tareas que van a encontrar en la parte de speaking. Eh, ya hablando de la parte del scoring, la parte de, de la calificación, eh, es bien interesante la forma en la que, en la que califican el TOEFL IBT. No porque yo sea parte representante, ¿no? Representante del, del examen, eh, voy a decir que, que es el mejor examen y que, no, 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 no es por eso. Eh, se trata, se trata más de que, pues también soy profesora de inglés y me parece muy interesante la forma en la que califican particularmente esta, esta parte. Ellos utilizan, eh, la calificación es holística, ellos utilizan, eh, unas rúbricas y unos benchmarks, , ¿sí? Ellos, eh, deben asegurarse que la, de que la calificación que le van a dar a cada candidato, eh, sea casi que 100% objetiva dentro de lo que ellos pueden ver ahí, dentro de lo que tienen ahí, ¿sí? Entonces, eh, usan las rúbricas y las rúbricas, eh, contienen, o sea, unos, unos tópicos como, como integrales. Eh, muchos de nosotros cuando estábamos en la, en la universidad, a nosotros nos hacían un examen final, oral, eh, y en el momento de nosotros solicitar, bueno, los que nos atrevíamos a pedir como una explicación, bueno, ¿y por qué saqué 3 con 5 y no, y no 3 con 6? o 4, ¿sí? eh, y generalmente las respuestas que, que, que recibíamos era, eh, mira, en esta parte utilizaste pasado simple y necesitabas usar era un presente perfecto, esta voz pasiva no la construiste correctamente, este reportage speech no estaba bien utilizado acá, etcétera, gramática, 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 entonces nuestra nota, eh, o sea, el reflejo de nuestra nota, o sea, era el resultado de lo que gramaticalmente hacíamos, ¿sí? o sea, no había nada más, no había absolutamente nada más, eh, cuando yo conozco estas rúbricas eh, de TOEFL IBT, efectivamente, me doy cuenta que hay aspectos supremamente valiosos, la gramática es, es casi que el piso, ¿sí? pero hay otros aspectos muy valiosos en la parte de speaking que deben ser tenidos en cuenta en el momento, pues, de, de uno, eh, presentar un examen y más un examen de este peso, eh, tiene tres categorías, estas rúbricas ustedes las pueden, eh, descargar, son las mismas rúbricas que utilizan los calificadores del examen, eh, para, pues, darles a ustedes un puntaje, eh, las pueden descargar de nuestra página, eh, son las independientes y las integradas, entonces, inicialmente, primera columna, eh, va de cero a cuatro, hay personas que pueden sacar cero, o porque lo hicieron, relativamente, o sea, muy, muy, muy mal, que definitivamente no había como, como ni fluidez, ni pronunciación, ni gramática, ni vocabulario, o sea, que no había casi nada, o porque respondieron muy bien, pero respondieron algo que no les estaban preguntando, esto pasa muchísimo, esto pasa muchísimo, yo pienso que, eh, en este caso, lo que yo he analizado es que, esto a veces obedece más como a los nervios, a la ansiedad con la que las personas llegan, y tienen muy buen nivel de inglés, pero, pero esa ansiedad a veces hace que, que no miren bien como la pregunta, y que se vayan como por otro lado, y, y de pronto a veces en el, en el segundo diez, se dieron cuenta de que efectivamente no estaban respondiendo lo que era, pero dijeron, ya no hay tiempo de cambiar, voy a seguir a ver si, si me valoran el hecho de que, mire, yo si hablo, sí, pero no, o sea, lo que a ustedes se les pregunta en el examen, es lo que deben responder, porque entonces, eh, los scores van a decir, sí, muy bueno su inglés, pero no entendió la pregunta, ¿sí? Muy bien, entonces en la, en la segunda columna, va de 0 a 4, eh, la calificación, 4 es lo que ustedes, es el mayor puntaje que ustedes pueden sacar en Total IBT, luego segunda columna, sigue una descripción general, eh, que, que involucra, que condensa como todo el contenido de las tres últimas columnas, que son delivery, que tiene que ver más con pronunciación, con pronunciation, intonation, fluency, ¿sí? Eso es muy importante, eh, language use, por supuesto, gramática y vocabulario, y topic development, que tiene que ver con la coherencia, con la forma en la que ustedes conectan, eh, de una forma coherente las, las ideas, ¿sí? eh, entonces ellos tienen en cuenta todo eso, las personas que han tomado el TOEFL IBT, eh, cuando ustedes reciben, eh, los resultados, recuerden entre seis y diez días hábiles, por favor, prográmense, por favor, prográmense, a, a veces me, me escriben, muchos candidatos me escriben, mira, presenté el examen la semana pasada, tengo la fecha de, el deadline para pasar documentos mañana, y no me han llegado, ¿yo cuándo presentaste exactamente el examen? Tal día, y yo cuento y apenas van en el día cinco, o en el día siete, y resulta que es entre los seis y los diez días hábiles, volvemos a lo mismo, empiezan a decir, es que en ITS y son irresponsables, y perdí la, la oportunidad de mi beca, porque ellos no me mandaron los resultados, no, tal vez vas a perder tu oportunidad, porque no programaste con anterioridad, la fecha de tu examen, midiendo todos esos tiempos, entonces es bien importante que ustedes sepan, que entre seis y diez días hábiles, a ustedes les van a llegar sus resultados, ni antes, ni después, después, cuando de repente, y durante el examen, hubo alguna situación, que atentó contra la seguridad del examen, cuando hay una sospecha de algún fraude, de alguna suplantación, etcétera, ahí ya sus resultados se van directamente, a una oficina que se llama, la oficina de test integrity, en ITS, y esos resultados allá, mientras investigan, se van a demorar mucho, entonces la idea es hacer las cosas bien, listo, entonces a ustedes les llegan los resultados, les estaba diciendo, y les llega con un feedback, les llega con un feedback, y es un feedback muy interesante, es el feedback que uno, que uno quisiera haber tenido, cuando estudió en la universidad, porque te dicen, mira la pronunciación, estuvo muy bien, entendiste la pregunta, lo que dijiste, lo dijiste muy bien, efectivamente respondiste a la pregunta, en la parte de fluidez, creemos que te falta un poco, por esto y esto y esto, y te dicen por qué, gramaticalmente cometiste dos, tres errores, que si bien son errores gramaticales, no oscurecen totalmente, el mensaje, lo que querías tú compartir con nosotros, y consideramos, que pudiste haber utilizado, un poco más de conectores, pero los que utilizaste, hicieron que viéramos, tu respuesta como coherente, y conectada, entonces te dan como una evaluación, te hacen como un escaneo, de todo lo que hiciste, pero no solamente a nivel de gramática, a nivel de vocabulario, valoran el hecho de que entendiste, de que tienes una buena pronunciación, es muy importante que ustedes sepan, que los scorers de ATS, no buscan que ustedes, que son non-native English speakers, tengan un inglés perfecto, yo ayer les insistí, y les repetí varias veces, que el nivel del examen es intermedio, no es avanzado, a veces las personas lo ven avanzado, yo pienso, con base en mi experiencia, por la ansiedad con la que llegan, por los mitos, que antes ya como que se han caído mucho, habían sobre el examen, es que es muy difícil, es imposible, no a veces se torna difícil, imposible, porque nosotros llegamos asustados, estoy hablando de estudiantes y profesores, llegamos asustados, porque sentirse evaluado no es chévere, sentirse evaluado es complicado, entonces toda esa mala respiración, que nos suden las manos, que tengamos mil cosas en la cabeza, las expectativas de mi familia, de mi novio, de la universidad, de mi jefe que está esperando el resultado, todo eso afecta, sí o sí, el resultado que usted pueda tener, listo, entonces estas son las rubricas, entonces es importante que sepan, que ellos tienen en cuenta todo, todo es valioso, todo es importante, ok, pero adicionalmente, ellos dicen listo, si yo, si el candidato dice, yo quiero sacar un 4, y voy a leer la rúbrica, y aquí dice que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, es importante que el candidato, también tenga la posibilidad, de escuchar a una persona, con ese nivel, que desde ITS, los scores te digan, mira, esta es la rúbrica, y escucha a esta persona, este es un nivel 4, este es un nivel 3, este es un 2, este es un 1, entonces, ellos califican, con ambas herramientas, la rúbrica, y los benchmarks, ok, importante, y voy a resaltar esto, los exámenes, TOEFL IBT, y TOEFL Essentials, son calificados, por seres humanos, por Human Rators, hablo obviamente, de la parte de Speaking, y de la parte de Writing, entonces, por eso, a lo largo de cualquier presentación, que ustedes, a la que ustedes asistan, de los exámenes TOEFL, o sea, siempre vamos a resaltar esto, que nuestros exámenes, buscan, siempre ser muy objetivos, ok, entonces, la parte, obviamente, de Reading, y de Listening, pues, porque es una selección múltiple, eso lo puede calificar, una rúbrica sencilla, cierto, esa parte, lo hace un e-rater, un Electronic Rater, pero la parte que involucra, contenido, que es la parte de Speaking, y de Writing, eso lo hace, lo hacen seres humanos, ok, muy bien, entonces, aquí tenemos, los benchmarks, aquí tenemos los benchmarks, recuerden que es la otra herramienta, esto no es una herramienta, de presentación, no, es una herramienta, que cada calificador, tiene, le entregan, dos semanas antes, de hacer la calificación, de determinada fecha, ok, muy bien, entonces, yo les voy a presentar, esos cuatro benchmarks, benchmarks, es importante que ustedes digan, me identifico con el nivel, ninguno, yo sé que se va a identificar, ni con el nivel uno, ni con el nivel dos, sí, pero de repente, y sí, y es bueno que lo hagan, y ustedes digan, necesito avanzar, si el nivel de inglés que yo tengo, efectivamente se parece tanto, a este nivel dos, necesito, ya sé que es lo que necesito hacer, sí, hay muchas personas que van a decir, me identifico con el nivel cuatro, inclusive, creo que lo puedo hacer, mejor que el nivel cuatro, genial, y lo van a poder hacer, es importante que recuerden, que en el momento, de presentar el examen, si ya tienen su nivel de inglés, empiecen a trabajar, obviamente, insisto, en esos aspectos, humanos, emocionales, que uno a veces no puede controlar, listo, el susto, todo eso, entonces, esta es la tarea, la vamos a escuchar simplemente, y luego vamos a escuchar, los cuatro benchmarks, Some universities require first year students, to live in dormitories on campus, others allow students, to live off campus, which policy do you think is better, for first year students, and why, include details, and examples, in your explanation, ok, entonces aquí dice, preparación, 15 segundos, insisto, créanme, es suficiente, empiecen a hacerlo en casa, y se van a dar cuenta, que 15 segundos, a ustedes ese tiempo, les va a dar la posibilidad, de no extenderse, de ir al grano, de esta es la respuesta, si, si a uno le dan más tiempo, uno va a empezar en, no listo, entonces como es más tiempo, voy a trabajar en estas dos, tres ideas, y eso va a hacer que yo me enrede, el TOEFL IBT, se los digo como representante del examen, como profesora, y como ex preparadora, de cursos de TOEFL, este examen no pone zancadillas, si, este examen no, no pone trampitas, no, al contrario, facilita, da todas las herramientas, para facilitar, facilitarle las cosas al candidato, si, entonces 15 segundos, para qué, para que seas específico, piensa en una sola idea, si, introducción, cuerpo, y conclusión, si, y enfócate en esa idea, y así lo vas a hacer súper bien, no te enredes con más ideas, ok, y 45 segundos, para ustedes, trabajar en la respuesta, ok, estas son las rúbricas, recuerden que, si me escriben, yo se las puedo también compartir, ayer le compartí muchos materiales, a varios de ustedes, y, entre ellos, creo que les compartí, las rúbricas, pero igual, si entran a nuestra página, allí las van a encontrar, muy bien, entonces vamos a escuchar, una persona, que, obtuvo un puntaje, un puntaje de cuatro, I think it's better, for the first year students, to live on campus, rather than off campus, main reason, because, they are new to the city, and it's safer for them, to live on campus, where there's more security, because, they don't know much about the city, in the first place, second of all, it helps them, to, become more familiar, with the surroundings, where they have to study, it also helps them, to meet new people, living in a dorm, encourages friendships, with people, who you might, not, seem very comfortable, with the first time, and, it helps you meet new people, it helps you to interact, with your seniors, if any living in your dorm, very good, list, then, resulta, que esta persona, obtuvo, un puntaje, here they are, here they are, obtuvo, un puntaje, de cuatro, les voy a dar, el feedback, que le dieron, en su, en sus core report, les voy a leer, el feedback, y se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, de que su respuesta, no fue perfecta, si, dice, in this response, the speaker provides, a clear and coherent response, she is able, to maintain a steady, fluid pace, with little to no hesitation, her pronunciation, is very good, miren que están evaluando, absolutamente todo, there is minor, but noticeable, first language influence, on stress, and intonation patterns, but they do not obscure meaning, for the listener, no fue perfecta, pero, no fue perfecta, pero igual sacó un cuatro, she demonstrates, a range of vocabulary, and grammar, that is appropriate, to the task, in general, the response, is well developed, the speaker clearly states, hate opinion, and provides several reasons, for her point of view, she then explains, each reason, in varying degrees, of detail, there is a clear progression, of ideas, and an ease of presentation, typical of a level four response, yes, so, miren, miren que, efectivamente, hubo errores, hubo errores, pero no fueron errores, que ustedes dijeran, no, esto es gravísimo, esto es, no, no fue realmente grave, vamos a mirar un nivel, el nivel tres, I think, the better policy, is to make students, live in the dorm, because the first year, students live in the dorm, because I think, it's safer first, because most of them, come from other towns, so they don't really know, their environment, so I think it's safer, however, I think, they can make friends, in the dorm, so they can have a good relationship, to know how the, how the, the universities, is going, I mean, they know better the environment, especially if they don't have cars, side. Vienen que aquí, ya vemos un, un pequeño, ya vemos más problemas, sí, pero yo sé que muchos de ustedes, dicen, bueno, efectivamente, efectivamente, soy un poquito, lo hago mejor, mejor que el tres, no sé si hasta cuatro, si ustedes dicen, lo hago mejor que tres, ya efectivamente, van a, van a pasar al nivel cuatro, El feedback de esta persona es el siguiente, the speaker has some minor pronunciation problems, but overall his speech is clear and fluid. He makes many systematic grammar errors, such as to make students leave in the dorm, and I think it's safe. However, these inaccuracies do not seriously interfere with meaning. His vocabulary range does seem somewhat limited, resulting in vague or imprecise expression of ideas at times. He clearly states his opinion and provides two reasons. However, his reasoning lacks detail, and there are some minor problems with coherence as he attempts to develop those reasons. For example, he suggests that it is safer for students to live in the dorm because they don't know the environment. He doesn't explicitly explain the link between safety and lack of familiarity with the campus environment. Muy bien, vamos a ver un nivel 2. Ustedes no se van a identificar con este nivel 2. The policy of students to live in dormitores on campus is better, according to me, because it gives them time to know about the city. It is more easy and it is more easy for them to live in dormitores on campus. They don't face much problems. More of it gives them time to find a... Okay, aquí ya vemos problemas más complejos. Dice, although the speaker has problems pronouncing some words, most are clear and do not interfere with meaning. Miren que están valorando el esfuerzo de la chica. However, overall delivery is choppy and at times distracting for the listener. Y aquí mencionan algunos de sus errores. To know, and there were two long pauses about the city, long pause and then another long pause. The speaker's limited range and control of grammar and vocabulary often result in vague and supported ideas. Aquí hay unos ejemplos. It is better to live in the dorm because it is more easy for them to live. That's what she said. Don't raise much problems. Yeah, like something completely disconnected from their response. While she does attempt to support her opinion, she struggles to provide sufficient support for her ideas. ¿Sí? Y aquí tenemos un nivel 1. I think the dormitories living, the students lives in dormitories, very close to each other, students, so they familiar to each other. So, process, students, relationship and communication, so, very familiar with Ok, entonces aquí lo que vemos más es como un brainstorming, ¿cierto? No hay oraciones completas. Ustedes dicen, Zora, ni diferencia entre uno y dos. Claro, ustedes en el dos creo que alcanzaron a percibir que muy cortado el discurso, pero habían oraciones cortas completas. Acá lo que vemos son palabras, palabras y la mayoría de ellas desconectadas. Dice, overall, the speaker has an extremely limited range of grammar and vocabulary and struggles to express her ideas. She may be able to string together only a few words and often relies on individual words to convey meaning. Some examples are students, relationships, communication, so, very familiar, cause, right? Everything was disconnected. As a result, very little coherent content is expressed. While she's able to sustain speech for the full 45 seconds, her delivery is choppy and fragmented with numerous pauses and hesitations that requires considerable listener effort. Right? Listo. Entonces, les quería leer cómo este feedback, porque es el feedback que ustedes reciben cuando toman el examen en su parte de speaking. Insisto, yo espero que ustedes se identifiquen con el nivel 3 y el nivel 4, pero los que estén de pronto en 1 o en 2, al menos estos son unos ejemplos para ustedes decir, bueno, ya sé hasta dónde tengo que llegar para obtener el puntaje que necesito. Esa era la tarea independiente. La tarea integrada de la parte de speaking, recuerden que contiene, son dos tareas que tienen texto y luego una conversación relacionada obviamente con el texto, y luego una pregunta donde ustedes tienen que utilizar información de ambos estímulos. Para este texto, recuerden que el texto es corto, no es un texto así largo como los de la parte de reading, solamente es un párrafo. Ustedes van a, dice acá, que ustedes van a tener que resumir, las preguntas son muy predecibles, les van a decir cuál es la situación realmente, qué opinan las personas que están hablando sobre esa situación, y ya, es simplemente describir eso y de alguna forma conectar el contenido del párrafo con lo que hayan dicho en la conversación. Para esta tarea hay más tiempo, ya no son 15 segundos, sino que la preparación es de 30 segundos, ¿sí? Y el tiempo para responder es de un minuto, son 60 segundos. Este es un ejemplo de esta tarea integrada, lo vamos a escuchar. Muy bien. Y estos son los textos. Sorani, todos los textos son exactamente, sí, son así, es un párrafo. Y generalmente, pensaría yo, 95%, hay 95% de posibilidades de que sea una propuesta académica, obviamente, porque todo el examen es académico, o algún tipo de anuncio, como de un departamento, de un programa, de la universidad, ¿sí? Siempre va a ser eso. Les van a dar 50 segundos para leer el texto. Yo les voy a dar exactamente el mismo tiempo en este momento para que ustedes se den cuenta que esos 50 segundos son más que suficientes. Entonces, por favor, van a leer el texto. Van a leer el texto y van a empezar ya. Ah, no se puede ver acá. Vamos a ver así. Borroso, pero se ve. No se puede ver acá. No se puede ver. cuenta que efectivamente esos esos 50 segundos son suficientes para ustedes entender que que esta universidad tiene tiene como que un grupo musical un coro verdad y que ellos siempre han tocado dentro de la universidad sin embargo el director está proponiendo que para el próximo año hayan eventos si en en otros lugares fuera de la universidad el director considera que está este tipo de competencias o de presentaciones va a mejorar la calidad del coro va a motivar a los integrantes del coro como a mejorar hacer mejores presentaciones y que además como van a estar fuera de la universidad pues de alguna forma esto va a mejorar la reputación del del coro y no sólo del coro sino sino del programa de música y que por lo tanto la gente pues de pronto va a querer estudiar música esos son los datos esos son los detalles no hay nada más allá recomendación acá en la parte de reading recuerdan que los textos nunca desaparecen siempre recuerden pantalla dividida el texto siempre está completo acá y acá en el en el lado derecho la pregunta en el caso de esta parte integrada de speaking este texto este párrafo si desaparece si entonces miren que es un párrafo corto pero tiene alrededor de 56 detalles importantes que probablemente vayan a ser mencionados en la conversación entonces algo que yo siempre les recomiendo es que como es corto a medida y como ustedes siempre van a tener papel para tomar notas a medida que ustedes vayan leyendo que sencillamente no todas las frases ni que escribir todo el texto no tiene sentido pero si escribir un par de palabras claves si que a ustedes les sirvan como para para recordar como esos cinco o seis detalles del texto porque este sí desaparece ok después de estos cincuenta segundos va a aparecer la tarea now listen to two students discussing the article muy bien y tenemos estas personas lo van a escuchar jim you're in the choir right what do you think about what they're doing next year this article i really like it yeah yeah the new director's right that it will motivate us how's that well some of the other schools are really good so we'll really have to work hard to go up against them yeah i mean right now we don't rehearse more than once a week but if we know we'd be competing with other schools we probably rehearse more often and improve our singing a lot that's true the more you practice the better you get so what about what the article said about how this will help the program i hope it works right now our program is pretty small but we have some really talented people and it would be great to attract even more people so how will this plan help well if we go to these off-campus events and other people hear us and think we're really good we might be able to get some new students interested in coming to this university to be a part of our music program and perform in our choir concerts you're right i hadn't really thought about that okay entonces miren que el nivel en realidad es intermedio no es una conversación difícil de entender vocabulario sencillo está claro lo que lo que piensa el chico esta es la tarea si esta es la tarea que les van a presentar luego the man expresses his opinion about the change described in the article briefly summarize the change then state his opinion about the change and explain the reasons he gives for holding that opinion muy bien entonces aquí tenemos una dos y tres tareas primero describir un poco brevemente recuerden que tienen 60 segundos los primeros 20 tal vez segundos pueden ser para resumir cuál va a ser el cambio si recuerden recomendación utilizar conectores si linking words relative closes eso es importantísimo que segunda tarea describa cuál fue la opinión del chico acerca de este cambio que propone el director si entonces ahí podemos tener digamos introducción el resumen como cuál es el cambio y luego la opinión va a ser como el cuerpo de la respuesta ahí podemos estar utilizando otros 20 segundos y luego explica las razones que él tiene para estar de acuerdo o en desacuerdo con el director y ahí está el cierre entonces como ese va a ser el cierre insisto utilizar conectores que indiquen al score que usted ya está cerrando ok entonces ahí su opinión no no la están pidiendo si muchas personas cometen el error de decir bueno yo pienso que es muy chévere que el coro se vaya para allá por etcétera no eso no lo están preguntando entonces eso les puede a ustedes quitar quitar puntos listo entonces miren que es dividir dividir como el tiempo así decir listo son tres tareas empiezo con esto termino con ella punto ok este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en la casa cuando les digo grábense etcétera sí y cronometría es muy importante tomarse el tiempo no sé si cronometría eso debe ser una palabra en español muy bien acá tenemos unos key points a esta tarea entonces dice lo primero eso es lo que ese es el cambio luego y ahí está el cuerpo y no es que ustedes tengan que escribir toda la idea recuerden que hay muchas formas hay muchos métodos para tomar notas si muchos muchos métodos que generalmente a ustedes les comparten en buenos cursos de preparación al TOEFL en cursos de escritura académica y saben que esos esos métodos para tomar nota tienen que ver mucho primero con la naturaleza de la tarea la naturaleza de la tarea y segundo con el estilo de aprendizaje de cada candidato hay personas que se sienten muy cómodas haciendo mapas mentales si sencillos no es que durante el examen pues vayan a hacer una neurona neuronas y con no mapas mentales cosas sencillas hay otras personas que se sienten más cómodas haciendo cuadros hay otras personas que se sienten más cómodas ubicando las frases organizando la información como en diferentes márgenes y eso les ayuda a diferenciar entonces todo depende de su naturaleza de la tarea y estilo de aprendizaje del candidato y lo último entonces aquí tenemos como los los tres puntos hagan mucho mucho muchas veces este tipo de tarea grabarse a sí mismos tomarse el tiempo y se van a dar cuenta que cuando lleguen al examen lo único que tienen que controlar va a ser su respiración su ansiedad un poquito porque el resto ya 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 lo manejan si inclusive la preparación les va a ustedes mucha tranquilidad estas son las rúbricas que tenemos también de 0 a 4 para la tarea integrada de speaking obviamente son diferentes si las van a encontrar recuerden nuestra página web son son diferentes porque esto involucra dos estímulos adicionales la última parte del examen es la parte de writing si es la parte esta parte no cambió les hablaba que el primero de agosto 2019 unos cambios muy chéveres pero esta parte no cambió permítanme un segundo conectando el computador muy bien esta parte sigue igual con las dos tareas una integrada y una independiente la tarea integrada es una tarea que tiene un texto que no es tan corto como el de la parte de speaking pero no es tan largo como el de la parte de reading generalmente son dos párrafos si su texto corto les van a dar tres minutos para que ustedes lo lean esos tres minutos son más que suficientes y ahora yo sé que es largo estar tres minutos así en silencio pero quiero que lo hagamos que hagamos el ejercicio para que se den cuenta que tienen que tienen tiempo de leer una vez de leer una vez y la tercera vez aunque no hay necesidad de hacerlo tomar notas hay personas que sí necesitan hacer eso sí tomar notas y decir bueno ya tengo acá esto pero por alguna razón cuando escriben como que la cicatriz en la memoria de la información que hay ahí es mejor entonces eso es válido y si tengo el tiempo para hacerlo pues por qué no y van a tener para esta integrada 20 minutos para escribir hay un número sugerido de palabras para esta tarea integrada que va de 150 a 225 225 palabras es el número sugerido importante que ustedes sepan que en nuestro examen que en TOEFL iBT si ustedes eh sobrepasan el número de palabras sugerido es decir es decir en este caso mayor a 225 225 palabras eh no les van no los van a penalizar ok en otros exámenes si los penalizan entonces tienen que prestar atención a eso en TOEFL no y una tarea independiente eh esta es muy parecida eh los temas son muy parecidos a los temas que dan en la tarea independiente de speaking son temas fáciles familiares cualquier persona puede hablar sobre esos temas esta independiente es más como un ensayo pero ojo no un ensayo con referencias con normas APA con no las dos tareas eh de la parte de writing que que se tienen en el TOEFL iBT se califican teniendo en cuenta que son primeros borradores si eso debe estar clarísimo no es ni el segundo ni el no ni la final copy no son primeros borradores entonces no está mal pues ideal uno hacer el el escrito perfecto ¿no? pero pero no está mal que hayan errores que hayan typos que hayan eh que a veces uno como que una estructura gramatical como que si si la estructura gramatical si el error no es tan grande como para que la persona lea y se desconecte totalmente de de lo que estaba leyendo eh la penalidad no va a ser realmente a veces ni penalizan si a veces ni lo hacen cuando el error gramatical es es leve muy bien entonces son calificados como si fueran primeros borradores y para la tarea independiente les dan 30 minutos es la última tarea que ustedes van a hacer en el en el en el TOEFL eh ahí es donde ustedes se retiran los los headphones descansan un poquito y se sientan a escribir eh el número sugerido de palabras para esta tarea independiente va de 250 a 300 palabras si sobrepasan esas 300 palabras no hay problema muchos me preguntan bueno Sorani y qué pasa qué pasa si en la integrada por ejemplo tú dices que de 150 a 225 pero yo siento que en 140 ya terminé o en la independiente yo siento que en 240 ya terminé 240 o 140 realmente no hace mucho la diferencia pero que ustedes digan que terminaron la integrada con 100 palabras y la independiente con 200 palabras o menos ya eso genera un problema porque los scores van a decir pero es que efectivamente en 20 minutos hay más por escribir o sea hay tiempo para escribir más y obviamente en lo que lea el score y lo hemos visto en nosotros en nuestros entrenamientos eh que las personas escriben menos no porque digan no es que ahí está la respuesta completa ya no había más que decir no las personas dejan de escribir menos porque ya no tienen de alguna forma cerraron las posibilidades al escrito como para dar ejemplos para no tienen muchas herramientas eh ni contextuales eh ni de vocabulario para continuar y eso los que somos profesores acá lo sabemos uno lee y uno siente uno sabe cuando cuando el chico dejó de hablar eh porque ya definitivamente el inglés no le da eh y no porque no es que ya yo eran 40 segundos pero yo en 5 segundos ya dije todo lo que tenía que decir no no es así ok muy bien entonces esas son las dos tareas las rubricas obviamente son diferentes a las rubricas eh a las rubricas que nosotros tenemos en la parte de speaking eh estas van de 0 a 5 5 es el puntaje más alto que ustedes pueden obtener en 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 la parte de de writing tanto independiente como integrada la parte de eh independiente eh a ustedes en la parte independiente ustedes van a ver en las rubricas que les califican eh development of ideas organization and quality and accuracy of language used entonces miren que les evalúan todo no solo gramática eh insisto no hay que tener en cuenta el vocabulario que utilizan los los chicos hay que tener en cuenta la forma en la que organizan la información eh el uso de conectores yo insisto mucho en el uso de conectores eh porque es algo que los calificadores del examen TOEFL IBT nos nos dicen nos dicen tienen en los entrenamientos que insistir en que utilicen muchos conectores eh palabras que a nosotros nos den la idea de que el texto está organizado de lo contrario si no los utilizan vamos a ver algo como como mutilado como entrecortado ¿sí? entonces por eso repito tanto eh el uso de los conectores y en la parte eh ah bueno también les decía yo desarrollo de las ideas si están claras organizadas eh y si el vocabulario que están utilizando es el vocabulario adecuado ¿sí? y si la gramática es buena yo ahorita les voy a dar algunos ejemplos donde ustedes van a ver unas calificaciones de cinco y ustedes algunos los que son profesores van a decir pero ¿cómo le va a poner cinco? si si mire que acá utilizó no le puso una S a una tercera persona no le eh algo importante aquí no utilizó mayúscula que eso es muy importante pero resulta que en el examen TOEFL IBT eh ellos dicen las mayúsculas son importantes y la mayoría de las personas que toman nuestro examen eh son académicas y sabemos que utilizan eh mayúsculas si omiten una mayúscula esto no genera ninguna penalidad porque porque esto no hace que yo deje de entender el texto de repente me detengo y digo aquí era mayúscula pero igual entiendo eh lo que quiere decir la persona listo entonces ojo no es que no sea importante es importante en cuanto a puntuación ellos eh también dicen que es suficiente para el propósito actual el el del examen utilizar puntos y comas ¿sí? ellos no exigen en esta parte escrita que utilicen comillas en question marks y dos puntos y no ¿sí? sencillamente dicen si hay puntos y comas nosotros vamos a poder leer el texto ¿sí? ok eh la parte integrada obviamente toda esta eh parte de la calidad del del escrito en cuanto a vocabulario gramática ¿sí? eh la coherencia es importante pero también como es integrada y hay otro y hay otros dos eh estímulos es importante eh que en el contenido de lo que la persona escribió este el contenido del estímulo eh de lectura y del de la parte de escucha muy bien entonces recuerden que para la parte integrada eh el candidato va a ver un texto ¿sí? va a ver un texto eh de dos párrafos aquí lo van a ver más largo porque pues para el efecto de no la para la diapositiva la presentación debía ampliar la fuente y dividir los párrafos ¿sí? crear otros dos párrafos eh para la lectura porque a veces cuando hacemos talleres más largos eh ustedes deben 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 leer y todo eso bueno eh luego el candidato escucha eh una mini conferencia que va de entre dos a veces cinco minutos ustedes dirán cinco minutos es mucho es mucho efectivamente si ustedes no están entrenados para tomar notas si ustedes sí están entrenados para tomar notas no va a haber problema porque ustedes van a hacer un cuadrito ustedes van a organizar la información eh como ya tuvieron eh tres minutos para leer el texto este texto ojo nunca va a desaparecer en la les voy me voy a adelantar aquí un poquito acá está la rúbrica aquí está la plantilla perdón la plantilla donde ustedes van a escribir aquí está de nuevo el texto el texto nunca desaparece ¿sí? entonces ustedes tuvieron tres minutos para leer este texto algunos y los hemos visto en los centros de administración de TOFOR eh toman notas y si hay tiempo es válido si consideran que pueden manejar el tiempo es válido aunque el texto no vaya a desaparecer notas de que como de los detalles más relevantes que yo creo si me preparé se van a presentar en la miniconferencia entonces cuando yo tengo eso claro en la lectura y paso a escuchar la la conferencia empiezo a identificar más fácilmente la información que tengo que extraer de ahí ¿sí? y no voy a empezar a escuchar una cantidad de informaciones yo digo ahora cómo conecto esto con la lectura ¿sí? entonces ese es el ejercicio que que debemos hacer y tiene 20 minutos para hacerlo este es un ejemplo de un texto que yo utilizo mucho bueno hay otros ¿sí? hay otros tantos este es sencillo insisto aquí ven cuatro párrafos pero en realidad son dos párrafos son es más corto que los textos de la parte de reading ¿sí? entonces yo les voy a dar los mismos tres minutos a ustedes para leer este texto y para que se den cuenta que tienen tiempo de leerlo y hasta de tomar notas listo pueden empezar a leer ya listo pueden empezar a leerlo y hasta de tomar notas listo pueden empezar a leerlo y hasta de tomar notas listo pueden empezar a leerlo Gracias. 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 Listo. Muy bien. Entonces miren que tres minutos aparentemente es poco pero tres minutos son suficientes y lo que les decía yo ustedes alcanzan a leer una vez todo luego volver a leer y empezar a la mayoría a empezar como a sacar detalles y quieren hacerlo eso lo pueden hacer ese ejercicio como de describir insisto genera genera como una una un nivel de recordación mayor como de tantos detalles. Sí, cierto. Muy bien. Después de esos tres minutos ustedes van a escuchar insisto una mini conferencia ya van a tener mucha información de la que se va a presentar acá. Entonces van a identificar fácilmente si leyeron juiciosos van a identificar fácilmente lo que tienen que extraer de esta mini conferencia. Sí, y esa sí es exactamente igual en el examen que ustedes vayan a presentar próximamente. Listo. Entonces vamos a escuchar simplemente a la señora para que ustedes identifiquen claro. En la lectura decía esto pero aquí esta señora dice esto. En la lectura tal y aquí tal. Sí, muy bien. Vamos a leer. A escuchar, perdón. No memoir can possibly be correct in every detail, but still, the Chevalier's memoir is pretty accurate overall and is, by and large, a reliable historical source. Let's look at the accuracy of the three episodes mentioned in the reading. First, the loan from the merchant. Well, that doesn't mean that the Chevalier was poor. Let me explain. We know that in Switzerland, the Chevalier spent huge amounts of money on parties and gambling, and he had wealth. But it was the kind of property you have to sell first to get money. So it usually took a few days to convert his assets into actual money. So when he ran out of cash, he had to borrow some while he was waiting for his money to arrive. But that's not being poor. Second, the conversations with Voltaire. The Chevalier states in his memoir that each night, immediately after conversing with Voltaire, he wrote down everything he could remember about that particular night's conversation. Evidently, the Chevalier kept his notes of these conversations for many years and referred to them when writing the memoir. Witnesses who lived with the Chevalier in his later life confirm that he regularly consulted notes and journals when composing the memoir. Third, the Chevalier's escape from the prison in Venice. Other prisoners in that prison had even more powerful friends than he did, and none of them were ever able to bribe their way to freedom. So bribery hardly seems likely in his case. The best evidence, though, comes from some old Venetian government documents. They indicate that soon after the Chevalier escaped from the prison, the ceiling of his old prison room had to be repaired. Why would they need to repair a ceiling unless he had escaped exactly as he said he did? Very good. Entonces, miren que el inglés se entiende fácil, es pausado, utiliza mucho del vocabulario que ya habíamos encontrado en el texto, ¿sí? Y la velocidad con la que habla, ¿no? Es chévere, o sea, uno realmente tiene tiempo de tomar notas, ¿sí? Lo que hacen muchas personas, muchos candidatos que son muy organizados en esta parte, es que como a veces consideran que es la parte que les puede generar como más dificultad, entonces hacen un cuadro, dividen, y cuando tienen esos tres minutos para leer, escriben un par de detalles, ¿sí? Los detalles que ellos consideren, no todas las frases, insisto, recuerden que para escribir notas ustedes, todos manejamos una simbología en nuestro tipo de escritura, entonces un mayor que, que eso es universal, un menor que, un igual, un más, bueno, y algunos símbolos que ya son como muy personales y solo nosotros entendemos, entonces no hay que escribir la oración completa, de hecho esta es una técnica para tomar notas en el caso pues de estos exámenes que son con tiempos, ¿listo? Entonces, hacen el cuadro, aquí tienen todos los detalles de la lectura, luego escriben los detalles acá de lo que escucharon, y luego sencillamente tienen sus 20 minutos, tienen tiempo para conectar cosas, conecto esta idea con esta, esta idea con esta, y empiezo a formar párrafos, ¿sí? De esta forma, recuerden que esta es la plantilla, esta es la plantilla, aquí dice, you have 20 minutes to plan and write your response, your response will be judged on the basis of the quality of your writing and on how well your response presents the points in the lecture and the relationship to the reading passage. Typical and effective response will be, you know, between 150 to 225. Y aquí está la pregunta. Summarize the points made in the lecture, being sure to explain how they respond to the specific points made in the reading passage. Muy bien, entonces recuerden que es bien amigable, aquí van a volver a tener el texto, ustedes pueden cortar, pegar, dice cut, paste, undo, redo, tienen el word count, y si los está estresando mucho, pues lo esconden, y ya. Entonces, esto les va a dar la posibilidad, como de, sí, de contar, de tener control sobre el número de palabras que llevan. Esta es la plantilla real del examen oficial. Y aquí hay una idea de los key points para esta tarea específica. Entonces, dice número uno, pues no los voy a leer todos, dice número uno. En the reading, decía, the loan the chevalier took from the Swiss merchant shows that the chevalier wasn't rich, ¿sí? Pero luego en the lecture decía, the chevalier had willed, but it was in the form of property. He borrowed only because he took a bit of time to convert his property to cash. Entonces, de aquí me puede salir efectivamente un párrafo, unos conectores bien utilizados, agregando información que no sea información como assumptions, como cosas que yo asumo a partir de lo que leí, no, cosas que realmente pertenezcan a ambos, al contenido de ambos estímulos, ¿sí? Aquí en el tres dice, in the reading, it is likely that chevalier's friends bribed jailers to release him, and that the story of about his escape from a Venetian prison through the ceiling is fiction. Pero luego ella dice, there were others who had friends more powerful than the chevalier's friends, and no bribe led to their freedom, so the chevalier's exit was not due to a bribe. And shortly, after the chevalier left prison, the ceiling had to be repaired. So, this is good evidence that the story is a true one, ¿ok? Muy bien, entonces son ideas, son solo ideas de cómo ustedes pueden empezar a conectar como la información de ambos estímulos. Entonces, esta es la rúbrica de la parte integrada de writing. Y aquí hay una respuesta, permítanme un segundo. Aquí hay una respuesta, esta es una respuesta real, ¿sí? De un candidato que tomó el examen hace un par de años. Y esta respuesta obtuvo un puntaje de tres, ¿ok? Entonces, quiero, les voy a leer para que ustedes vean que efectivamente, pues, tuvo tres. No estuvo bien, tampoco estuvo mal. Dice, el reading passage and the lecture, le pueden tomar fotico, discusses about the accuracy of the memoir written by Chevalier de Zingart. The writer says that there are many parts in the memoir that are not true. And, ¿así tal cual está acá? Así está escrito en la respuesta del candidato. And the lecturer contradicts these parts, insisting that the memoir is indeed quite accurate. The passage tells that he borrowed a lot of money when he lived in Switzerland, although the memoir tells that he was very wealthy while staying there. This contradicts the fact told in the lecture that he had to borrow money in order to purchase property initially. The reading passage says that the conversation between Chevalier and Voltaire can be accurate because it has been written years after the talk. However, the professor tells that the talk, however, the professor tells that the Chevalier wrote down everything he could remember after the talk and witnesses who have lived with him have approved the fact. The reading passage tells that Chevalier has bribed the jailers to escape from the Onision prison using the politically connected friends. On the contrary, the lecturer tells that other prisoners had much stronger friends and still they couldn't escape by offering bribes. Plus, after Chevalier escaped the ceiling of the room where he stayed had to be repaired, which implies that he really did escape the jail by himself. So, the errors that you see here, if you see here, if you look at the rubric, you will realize that he actually agrees with the descriptors of the level 3 in that rubric. As well as in the part of Speaking, in the part of Writing, we also also, well, no nosotros, I don't qualify for the exam. Los scotters utilizan unos benchmarks. Este benchmark es súper interesante. En este momento, si ustedes están conectados desde un celular, no les va a llegar esto que les voy a compartir aquí en el chat. No les llega, pero si están desde un computador, sí lo van a tener. Permítanme un segundo. Les voy a compartir el documento de los benchmarks. So, for prep course. Y writing. Aquí está. Benmarks. Listo. Ahí ya lo tienen. Entonces, ahí van a encontrar ustedes cinco respuestas a esta tarea, a esta misma que estamos haciendo acá. Sí, van a encontrar cinco respuestas. Una nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Si están desde el celular y quieren conocer cómo. Qué es lo que ellos esperan de un nivel 4, de un nivel 3, de un nivel 4 o de un nivel 5, que es a donde ustedes le tienen que apuntar. Si no les llega el documento ahorita aquí al chat, porque están desde un celular, me pueden escribir y yo se los comparto al correo list. Ahorita, al finalizar, les comparto mi correo de nuevo. Estos benchmarks son supremamente importantes, son muy importantes porque al igual que en la parte de speaking, es chévere tener además de la rúbrica, mire, esto es lo que tiene que hacer, así debe hacerlo, si quiere obtener un 5. Pero también leer una respuesta a 5 y decir, ah, bueno, ahora sí entiendo. Puedo cometer 2, 3 errores, si se me va una S, si se me va una S, no hay problema, no va a haber penalidad, ¿sí? Entonces, es importante, por favor, que le peguen una leídita a esos benchmarks. Finalmente, la parte independiente, como les decía ahorita, esta es la parte donde ustedes ya se retiran sus headphones, descansan un poquito y empiezan a escribir tranquilos. Entonces, recuerden que estos textos no necesitan, este particularmente, no necesita como referencias, autores, nada de eso. Lo que ellos quieren ver es que ustedes escriben bien y que van a poder sobrevivir en un contexto académico, ¿ok? Básicamente, los temas son iguales a los de la parte independiente de speaking, son temas de los que cualquier persona puede hablar o escribir. A veces uno escribe muy bien, pero al día del examen llega uno como sin inspiración. Eso es normal, eso nos pasa a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, porque hay que responderle al examen, es empezar a utilizar ejemplos, dar detalles adicionales, pensar en alguna experiencia propia o de un amigo, dependiendo del tema y describirla, ¿sí? Aferrarse a todas esas cositas que les van a ayudar a ser más robusto su escrito. Eso es muy importante, ¿sí? Hay que buscar estrategias porque efectivamente uno a veces está como bloqueado y ya no sabe como qué más decir. Los conectores les pueden dar a ustedes muchas ideas de cómo continuar, ¿sí? Ustedes empiezan una idea y dicen, bueno, ¿cómo conecto esto? Empiecen a pensar en conectores. For example, in addition, besides, however, even though, thus, moreover, lo que sean. Y eso les va a dar como ideas. Además de que van a estar respondiendo a la petición de los scorers y de lo que yo les estoy diciendo, que es usar conectores. Este es un ejemplo de una tarea independiente. Dice, do you agree or disagree with the following statement? Recomendación ya muy personal en esta tarea. Así tengan 30 minutos. Traten de ser muy puntuales. O sea, no digan depende. Always telling the truth is the most important consideration in any relationship. Digan depende cuando no estén presentando el examen. Cuando estén con un amigo y vayan a sustentarle, mire, depende. A veces sí, a veces no. Y que tengan todo el día para explicar. Pero en el examen, recuerden, estén de acuerdo o en desacuerdo y sustenten por qué. ¿Sí? Cerrar una tarea cuando ustedes dicen depende es bien complicado. Sí, es posible, obviamente, pero es complejo. Y aquí hay un factor importante que es el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esta es la rubrica para la tarea independiente. Y aquí tenemos un ejemplo de una respuesta real. Esta persona sacó dos. Efectivamente, esta persona sacó dos. Hay muchos errores. Es decir, depende de la tarea. Para mí, there are certain levels of truth, the total and partial. Para mí, the total truth is always the best way to solve a problem if there is a solution. By having all the elements, a person can have all idea of what to do. For example, if someone is on a trial, you have to tell you later all the information in order to win or at least defy will. If not, the person can, will come with different stores by excluding information. Now, telling a partial truth, you are trained to help the people without hurting them. For example, when a friend asks us if she's fat and she actually weights 90 kilos, you won't answer, yes, you are as fat as a cow. Because you will break her feelings. So, you just need to be subtle and friendable and responder here that it isn't something that it cannot be fixed. And you can probably offer her help. By presenting my arguments, the best way to keep a relationship between persons is to think what kind of truth are you going to choose. And after that, you have to think the right words to express that information that you are going to say. Lo que vemos acá, efectivamente, estos son dos, muchos errores. Pero también vemos que si esta persona se prepara un poquito más, probablemente, pues yo no hablaría de seis meses, de un año, pero va a poder hacerlo muy bien. Porque lo que vemos aquí los profesores es que sí, efectivamente hay una dificultad de contenido, ni siquiera de contenido. Uno entiende qué es lo que la persona quiere decir. Pero hay problemas graves con la gramática, con el vocabulario, con spelling, que no me permite entender cuál es el mensaje. Hay una carencia grande de vocabulario, pero pienso que va por el camino que es. O sea, lo que pasa es que, claro, tiene que seguir preparándose. Entonces, esta persona, esta respuesta se la van a encontrar, no, en el material que les di es diferente. Ok. Entonces, esta es un ejemplo como de esa respuesta. Muy bien. Esa va a ser la última parte de su examen. Ahora, algo importante que me imagino que ustedes ya saben, los que no saben, pues les presento esta maravillosa opción, que también salió el primero de agosto de 2019. Este examen tiene la posibilidad ahora de utilizar la aplicación que se llama My Best Scores. Entonces, ya los candidatos no van a estar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces buscando un puntaje. Ustedes dirán, ¿eso ocurre, Sorani? Sí ocurre. Hay personas que van detrás de un doctorado, detrás de una posibilidad laboral y dicen, el examen es costoso, pero el sueño que tengo y el propósito que tengo, eso me va a devolver ese dinero, ¿sí? Prácticamente a veces en un mes o en dos meses. O sea, esto es una inversión y necesito el puntaje. Entonces, esta nueva posibilidad de que los candidatos formen un tercer reporte después de la segunda vez que tomen su examen es sencillamente maravillosa, ¿sí? Esto le ha abierto la posibilidad a muchos candidatos de que sus sueños, de aplicar a una beca, de hacer algo académico con el examen, pues no se frustren. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes presentan el examen, por ejemplo, lo presentaron el mes pasado, digamos en julio, ¿sí? Lo presentaron en julio y resulta que sacaron, no sé, 84, ¿sí? Sacaron 84 puntos, pero resulta que necesitaban 90, ¿sí? Entonces, seis puntos, solo seis puntos. Entonces, lo que hace My Best Scores es que el candidato, ¿qué va a hacer? Porque, insisto, ahí es donde uno no, definitivamente, o sea, el dinero está escaso, el dólar está caro, todo eso lo entendemos, pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, pero es que es mi trabajo, ¿sí? Pero es que es mi oportunidad en el extranjero y, pues, me faltaron seis puntos. Con My Best Scores voy a poder obtener el puntaje que me están pidiendo. Ustedes lo vuelven a presentar, ¿sí? Y lo que van a hacer es tomar los puntajes de cada habilidad más altos del examen pasado y de este y van a formar un tercer certificado. Eso ustedes lo hacen, o sea, eso les aparece en su cuenta de ETS. Ustedes no tienen que solicitar a ETS, mire, necesito My Best Scores. Pues no, eso ahí mismo en su cuenta de ETS va a estar. Entonces, el puntaje, el número de candidatos en todo el mundo que ha podido obtener el puntaje que necesita después de la segunda vez que lo toman es realmente alto, es muy alto. Y es una buena posibilidad, o sea, de esto a tener que presentar el examen tres, cuatro veces, cinco, que ha pasado, o sea, pasa muchísimo. Pues esta es una maravillosa puerta que se nos abre a todos los, las personas que necesitamos tomar el examen. Listo. Recuerden que el registro ahorita para el examen, tanto el IBT en Test Center como Home Edition, ahorita pues todo es más sencillo y todo se hace a través también de aplicaciones. Igual a través de nuestra aplicación, también ustedes van a poder acceder a materiales de preparación, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una serie de recursos que son para profesores y para candidatos y para instituciones además, ¿sí? Uno de ellos es nuestro taller para profesores del Propel Workshop. De esto hemos hecho muchísimo en muchísimos países del mundo. Es dirigido exclusivamente a profesores de inglés, principalmente a los que son entrenadores para TOEFL IBT. Pero la mayoría de departamentos, como nosotros los profesores de inglés, tenemos como un nivel de rotación más bien alto y estamos acá, luego allí, etcétera. Entonces las instituciones dicen, no, voy a entrenar a mi equipo de 20, de 30 profesores para que todos tengan su diploma y etcétera. El taller, pues obviamente se ha actualizado, el que ustedes tomaron hace, no sé, dos años, ahorita es un poco diferente. En el momento en el que ustedes quieran actualizar esta certificación, pueden contactarme y ese taller ahorita obviamente es en línea, ¿sí? Tenemos webinars dirigidos también para profesores y tenemos un, en este workshop se les entrega un material. El que ustedes tienen de hace dos años ya no es, era rojito antes, ahorita es azul, es un paquete azul. Entonces esto también, ahorita se los estamos entregando obviamente en formato digital, pues por obvias razones. Entonces, muy bien, también tenemos, aquí está el QR, ¿sí? Para ustedes recibir información sobre lo que ustedes escojan que hay acá. Yo lo tengo activado, por ejemplo, para TOEFL Communications, ¿sí? Pero también tenemos, ustedes saben que no es solamente TOEFL IBT. Sí, tenemos GRE, ahora tenemos Essentials, tenemos el HiSET, tenemos TOEFL Junior, TOEFL Primary, recién y ya las compartimos, no solo a través de ASCUN, sino con, se las he compartido a muchas universidades, a compañeros. Entonces, ya lanzaron los TOEFL Grants and Awards para 2022 y el cierre de la convocatoria es en el 30 de septiembre. Entonces, desde ASCUN, creo que esa información estoy casi segura de que va a salir en el, en el boletín de hoy, en el del viernes, para que por favor lo revisen. Ahí está el link para que ustedes apliquen si están interesados. También tenemos el TOEFL ITP, también es nuestro. Bueno. Esta herramienta, esta herramienta es, es muy interesante. Es básicamente para, para instituciones. Las instituciones aliadas todas tienen un DI Code, es un código de una letra y tres dígitos. Ese código, las, casi que acredita como parte de nuestra base de datos. Entonces, cuando ustedes van a tomar el examen, cuando ustedes están aplicando a una beca o a una universidad, generalmente a ustedes les van a mandar ese código. Les dicen, mire, el requisito de nosotros es TOEFL ITP y este es nuestro DI Code. Les están diciendo que cuando vayan a tomar el examen, por favor, hay una parte en el registro donde dice, que si desea mandar sus resultados a algún score recipient. Entonces, ahí es donde ustedes van a escribir el DI Code. Aquí en Colombia, prácticamente todas las universidades tienen un DI Code. ¿Esto qué hace? Facilita las universidades, o sea, tienen las universidades la posibilidad de ver los resultados directamente enviados de ITS. Entonces, ¿qué pasa? A los candidatos les llega un PDF, ¿sí? A la cuenta de ITS. Pero ustedes y yo sabemos que modificar un PDF es muy fácil, ¿sí? Y ha pasado, y ha pasado aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, claro, pues me saqué 89, pero yo necesitaba un 90. PDF, convierto, ta, ta, ta y ya, ¿sí? Entonces, yo siempre invito a las instituciones a que cuando les lleguen certificados TOEFL-IBT de candidatos, o sea, candidatos que definitivamente no en el momento del registro, antes del examen, no escogieron X universidad para que los resultados llegaran allá, sino que llegan con el PDF, mira, este es mi resultado TOEFL, siempre les digo a la universidad, opción uno, dígale al candidato que si quiere aplicar a ese trabajo, a esa convocatoria, a la universidad, ingrese a su cuenta de ITS, este es el código de la universidad, pague 20 dólares, ¿sí? Porque eso vale el envío de los resultados a una universidad después de que hayan tomado el examen y que los resultados lleguen allá y que la universidad diga, si no es así, no le podemos aceptar. El candidato va a hacer el esfuerzo. Antes, si ustedes hacen eso antes del examen, eso es gratuito, tienen derecho a cuatro, a enviar cuatro resultados de forma gratuita, entonces es bueno hacerlo antes. Entonces esa es la opción uno. Opción dos, si definitivamente ustedes dicen el candidato no va a ingresar y yo necesito los resultados de ese candidato, envíenme el resultado de esa persona y yo les colaboro a las universidades para verificar si ese resultado es válido o es fraudulento, ¿sí? Entonces yo los invito a que por favor, ustedes que son las universidades que reciben esos resultados, por favor se apoyen en nosotros, en mi compañero Jair, que está en Bogotá y en mí, ¿ok? Muy bien. Entonces ese es lo del DI. Esta herramienta es muy chévere, miren, todo esto es gratuito, ¿sí? Ese código del que les hablaba anteriormente es gratuito. Resulta que ustedes ingresan a este link y las personas que dicen, bueno, yo quiero hacer, no sé, una maestría o un curso corto, no sé, en una universidad en Canadá, pero todavía no sé, solo es un plan y un sueño que tengo y no sé en qué universidad. Ahora, resulta que ustedes ingresan acá y aquí en este cuadrito azul donde dice Destination Search, ¿sí? Aquí en el extremo derecho, bajito, dice Search By y dice Institution or Location. Entonces como ustedes todavía no saben qué universidad y no saben nada, absolutamente nada, dicen, bueno, quiero ir a Canadá, voy a mirar qué hay en Canadá. Ustedes dicen Canadá y a ustedes les van a dar una lista de muchas universidades, ¿sí? Que son aliadas, prácticamente todas en Canadá, que son aliadas nuestras y con el DI Code. Y ustedes van a poder hacer clic en esa universidad y navegar como todos sus programas, mirar qué opciones hay para extranjeros, etcétera. Y también van a ver, listo, está este curso corto para extranjeros, tenemos esta ayuda, a veces publican como las ayudas tipo beca, ¿sí? Y el TOEFL Score que ustedes necesitan es este. Entonces a mí me parece una herramienta muy interesante cuando uno apenas tiene la idea como de buscar opciones en otro país, pero no tiene claro como en dónde, ni cómo, ni qué TOEFL Score necesita. Entonces ahí les van a decir qué TOEFL Score necesitan. Recuerden que tenemos nuestro curso de preparación al TOEFL gratuito a través de la página Edex, ¿sí? Se pueden inscribir hoy mismo, este es el link, ¿sí? Ustedes escriben en Google Edex TOEFL Preparation y ahí les va a salir sin ningún problema. Tenemos obviamente una serie de, hay muchos recursos que son gratuitos, hay otros por los que hay que pagar. Si ustedes ingresan aquí a este link, donde dice www.ets.org slash TOEFL slash prep, hay muchos materiales de preparación gratuitos y actualizados, recientemente los actualizaron, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar TOEFL IBT Free Practice Test, entonces van a encontrar preguntas para que ustedes practiquen en la parte de Reading, Listening, Speaking and Writing, ¿sí? Aquí tienen TOEFL Go, esta es nuestra app, desde donde ustedes pueden acceder a materiales de preparación también. Hay un PDF que a mí me encanta, me gusta mucho sobre todo para, bueno, no solo para profesores que estén liderando cursos de preparación al TOEFL, sino también para personas que se estén preparando solitas, que digan, bueno, yo ahorita por tiempo o por dinero no tengo cómo hacer un curso de preparación, voy a utilizar este Test Pre-Planner, ¿sí? Ayer se los compartí a las personas que me escribieron y en este momento también se los voy a regalar. Permítanme. Sí. TOEFL Prep Course, esto es, aquí está. TOEFL Student Test Pre-Planner, listo, ahí lo tienen en el chat. Entonces ustedes mismos se van midiendo, van mirando como qué tiempo le pueden dedicar y está súper detallado, súper bien guiado, listo. Los que estén conectados desde un celular no van a poder acceder a este material, me pueden escribir, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí están los materiales de preparación. Esto es gratuito, esto lo pueden descargar aquí en este link, en el link que les acabé de dar. Escriben solamente TOEFL Test Prep y escriben ETS, porque a veces escriben TOEFL Test Prep y salen una cantidad de materiales de otras compañías que pueden ser muy buenos y de hecho pueden utilizarlos. Simplemente recomendamos los de ETS porque son hechos por los diseñadores del examen. Entonces sabemos que lo que van a encontrar ahí es lo que les va a aparecer en el examen oficial. Aquí tenemos TOEFL Go, la aplicación global. Nuestro canal en YouTube, visítenlo que ahí van a encontrar una cantidad de personas de todo el mundo hablando sobre cómo les fue presentando el examen, cuál fue la parte más complicada. Les van a dar tips, ¿sí? Para que ustedes obtengan un puntaje mejor. Utilizar estos videos en sus cursos de preparación al TOEFL es genial, ¿sí? Porque eso le da muchísimas más luces y reales a las personas que están tomando los cursos de preparación al TOEFL. También hablan los diseñadores del examen. Entonces les dan unos tips para que ustedes obtengan mejores puntajes. Aquí están las guías. Estas guías pues sí tienen un costo, pero en realidad no son tan costosas. Y si las quieren tener, pues maravilloso las pueden pedir. Se las van a enviar en forma de e-book o paperback version. Listo. Pueden averiguar todos los costos. Creo que está en esta, por ejemplo, que es muy buena. Esta tiene como cinco exámenes, creo. Cinco exámenes reales de TOEFL IBT y viene con los ejercicios de audio, con todo. Creo que está como en 25 dólares. Los TPOs, que son maravillosos, que son códigos, son exámenes viejitos, viejitos de la semana pasada. Y esos exámenes, como los exámenes TOEFL no se repiten, los publican, ¿sí? Esos exámenes los venden en forma de TPOs, TOEFL Practice Online. Tienen un costo, creo que como de 49 dólares. Entonces, es una herramienta muy chévere para uno practicar. El resultado les llega. Es exactamente el mismo examen. La única diferencia es que lo califica una máquina, ¿sí? No lo califica la parte de speaking y writing, no lo califica un ser humano. Yo los he utilizado tres veces y realmente lo que uno, el puntaje que uno obtiene ahí es muy cercano a lo que podría obtener en el examen oficial, ¿sí? Esa era toda la información que teníamos para darles. Este es mi correo electrónico. Por favor, escríbanlo. Si tienen preguntas, si necesitan algo, estoy para servirles, para ayudarles. Vamos a responder las preguntas, yo creo. Bueno, creo que ya tomaron mi correo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar las preguntas que hay. Eh... Recuerden también, lo dijimos ayer, pero recuerden que todas las universidades tienen... O sea, hay un convenio con ASCU firmado en 2019, se firmó. Es muy importante que las universidades lo revisen, que ustedes como representantes aquí en esta charla de sus universidades, pregunten en las oficinas de internacionalización, en los departamentos de idiomas. Ahí están todos los puntos, son alrededor de 12 beneficios que ustedes tienen, entre ellos descuentos. Hay una tabla de descuentos no individual. Muchos me escriben y me dicen, mira, voy a presentar el examen y pertenezco a la universidad X. No son descuentos individuales, son descuentos que su universidad debe gestionar en grupos, en grupos a partir de 10. ¿Listo? Y nosotros llamamos a las universidades en cómo hacerlo, Laura. Sí, gracias, Orani. Para complementar lo que estabas comentando, recuerden todos que, pues, docentes y estudiantes pueden consultar todos los beneficios de este convenio en nuestra página web de ASCU, www.askun.org.co. Ya les envío la información por el chat. En el espacio de internacionalización nosotros tenemos una pestaña que dice convenios internacionales. Allí los tenemos organizados por países. Buscan Estados Unidos y ahí van a encontrar un breve resumen, un folleto, como con todos estos beneficios. Y como bien lo dijo Sorani, pues, directamente ustedes en sus universidades deben hacer la gestión directamente en la Oficina de Relaciones Internacionales para que puedan acceder a todo esto. Exacto. Igual, igual, si ustedes desean, si me quieren escribir, pues, yo también les voy a dar la misma información que Laura les está dando. Ok. Acá les estamos dejando, entonces, la página web de ASCU. Sorani, si quieres, también están pidiendo tu correo para que también, si quieres, lo dejes ahí. Recuerden que, pues, en ese caso, pues, Sorani va a resolver son preguntas ya para, a nivel de gestión al interior de las universidades. No se resolverán casos puntuales, que cómo hago para presentar el examen o dónde. O sea, todo eso se les brindará, pero en otro nivel. Te quería compartir acá hay alguna pregunta. No sé si ya la resolviste. Muchas gracias por esta charla. Será que puedes recontextualizar el punto de My Best Score. Si yo presento el examen y necesito subir el puntaje, ¿cuáles son las ofertas que hace ETS? Claro. Les explicaba ahorita cómo funciona My Best Scores. Ustedes presentan el examen, pues, lo presentaron en julio y resulta que les faltaron dos, tres puntos. Sí, lo que hacen es volver a presentar el examen. Sí, obviamente, o sea, tienen que incurrir en el gasto de nuevo. Sí, volver a presentar el examen. Y una vez tengan los dos, que son válidos, no es que ustedes me digan, mire, yo lo presenté hace tres años y por ahí tengo el PDF. No, tiene que ser vigente. Ustedes saben que en su cuenta de ETS a ustedes les aparecen los resultados, los score reports que estén vigentes dentro de los dos años de vigencia. Y sencillamente, el sistema en su cuenta de ETS les va a lanzar un tercer reporte que se llama My Best Scores, donde va a escoger los puntajes más altos de cada examen. De Reading, en el primero le fue mejor que en el segundo, entonces escogemos el primero y etcétera. Y les va a dar un tercer reporte que obviamente esperamos en la mayor parte, en la mayoría de las situaciones, el puntaje siempre va a ser mayor. Gracias, Orani. Y por acá también preguntan, ¿cuál es el valor del costo? Perdón, ¿cuál es el costo del curso del TOEFL? ¿Del curso o del examen? Aquí dice del curso, del curso TOEFL. Bueno, el que yo les compartí que es de Edex es gratuito. Eso no tiene ningún costo. Pero recuerden que todas sus universidades, la mayoría de sus universidades, ellos tienen cursos de preparación al TOEFL. Entonces, averigüen en sus programas, en los programas de lenguas, de idiomas, si existe esa posibilidad. Y pues esos costos nosotros no tenemos. Sí apoyamos, como parte del beneficio a las universidades asociadas, apoyamos los cursos con cuatro horas, de forma gratuita. Pero no tenemos nada que ver con costos, eso lo maneja ya la universidad. Y el examen, si de pronto la preguntara cuánto vale el examen, el examen está en 202 dólares, pero con el IVA, chévere de Colombia, sube a 240, que era como estaba, como ha estado, lleva casi tres años en 240. Listo. Llega otra pregunta. El curso de certificación para profesores, ¿qué valor tiene? Cero. También es gratuito. El Propel Workshop for TOEFL IBT, que está dentro del convenio entre Ascun y ETS, es totalmente gratuito para las universidades asociadas. Súper. Sí, tienen que leer los beneficios y aprovecharlos. De todas formas, gracias, Orani. Igual después de esto esperamos revisar nuevamente las personas que asistieron, que se registraron. Hemos visto mucho interés de varias universidades, entonces pues seguramente abriremos los espacios con ustedes propiamente, con estudiantes y docentes de esas universidades para que reciban estos mismos espacios y todo el acompañamiento de ETS en su universidad. Bueno, voy a leer la última pregunta. Que si puedes compartirles el enlace de inscripción del curso y cómo se puede acceder al curso para profesores. Claro, mira, aquí está el enlace. El enlace para que se registren hoy. Hoy mismo se pueden registrar. Esto antes de la pandemia. Esto lo hacían solamente dos veces cada semestre. Pero cuando empezó la pandemia, el registro se está haciendo todos los días. Aquí está el link para que se registren hoy mismo. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Sí, les puedes, ah no, sí, explicar cómo acceder al curso para profesores. Ah, súper sencillo. En mi correo electrónico, sencillamente me escriben, dependiendo de la universidad, Jair y yo, mi compañero Jair que está en Bogotá, nosotros tenemos, como que nos dividimos áreas del país, pero con él o conmigo es exactamente igual. Entonces, sencillamente nos escriben, mira, tengo un grupo de dos profesores, de tres, de cinco, de diez, máximo treinta. Ok, y ya, y lo agendamos, sencillamente lo agendamos. Así de sencillo. Súper, Solani, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya se han resuelto la mayoría de inquietudes. Esperamos que este espacio haya sido muy provechoso para ustedes, que sea el inicio, de verdad, de, de, pues, de toda una exploración de este tema, que sus universidades se interesen, que puedan hacer toda la gestión pertinente para que tanto estudiantes como docentes se beneficien de este convenio. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su permanencia, por su participación y, pues, nos veremos en una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, igualmente.